¡Suscríbete al canal! El mundo 9 que pude mostrar en la última parte Ahora voy a mostrar los mundos extras del juego Que son los mundos A, B, C y D Como ya verán, ya me pasé el juego 8 veces Que para poder desbloquear estos mundos tenemos que pasarnos el juego 8 veces Y lo que tenemos que hacer para acceder a los mundos A, B, C y D Tenemos que dejar apretado el botón A en la pantalla del título Y apretar Start para poder iniciar Bueno, una vez que hagamos esto, comenzará a cargar el juego Los nuevos niveles Y ahí está, empezamos en el mundo A Son 4 mundos extras Que la cual... Con 4 niveles cada uno Eso sí Uy, se me va el champiñón No, 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 no Ujú Menos mal Ya estamos en un mundo totalmente nuevo Como verán Agarré la planta Para acceder al bonus de monedas Ya en el primer nivel nos ponen una planta para acceder a un bonus de monedas Y ganar vidas Estoy con Mario grande Uy, a esa parte no me puedo subir Lamentablemente Bueno, igual agarré unas cuantas monedas No pasa nada Bueno, y una vez Si accedemos a este bonus de monedas Podemos hacer esto Conseguir una vida Con un champiñón verde Uy, no Cuidado con el champiñón venenoso Los champiñones venenosos Siempre evítenlos Que le hacen daño A ver A una vida Por darle con un caparazón a los enemigos Ay, hermanos Martillo Me ponen Encima Tomá Voy a tener que ir Por arriba Así Uy Me toc... Casi me tocaban Ahí está Pasamos Si estos niveles son un poco más complicados Que los Ay, no Perdí No Perdí una vida Ay Bueno, por lo menos me dan un checkpoint Eso es lo bueno A ver Voy a empezar Voy a usar Save States Ay, por las dudas Acá también voy a usar Save States Porque Si no me comienzan Me van a joder Toda la partida Los enemigos Para que no Me hagan la vida Imposible Por eso Hago esto Ay, qué lástima Que iba bastante bien Bueno, no lo practiqué mucho Estos mundos Pero Ay Vamos encima otra vez Ay Ahí está Me está costando Vamos, vamos otra vez Se me Laguea Esto Vamos que igual llevo No lo practiqué mucho Este mundo Pero Porque La verdad La partida anterior Me fue bastante bien Pero bueno No me fue Muy mal Bueno, usé Save States Pero bueno, no me fue mal La verdad Como en las otras partidas Bien, igual pasamos Al nivel A2 Segundo nivel Nivel bajo tierra Acá tenemos una vida A ver, espero Pausa Por las dudas Ahí está Ahora sí Bien, agarro Ahí llegué, llegué Bien Agarra el champiñón Estamos en un nivel bajo tierra Acá podemos ir por arriba Uy Ole Vamos por aquí Así Uy Nos ponen Un hermano martillo Encima Un nivel bajo tierra Y Cañones que nos tiran Mil balas Bueno Pero este nivel No fue tan difícil Como verán Lo pasé sin problemas Sin save state Sin nada de eso Lo logré Muy bien Ahora el nivel A3 Este nivel Uy Hay corrientes de viento Encima corremos en las nubes Entonces vamos Escribando Uy Enemigos Los chip chips Uy Estoy Pero No quieren No quieren que consiga Mario de fuego Ay Es difícil La verdad Estos niveles Son difíciles Eh No apareció la bandera Qué raro Habrá sido un glitch O algo Eso fue muy extraño La verdad No sé qué pasó Que no apareció la banderita Como solía Ay Me había olvidado No tenía Me lo complican Encima Ah Uy Bueno No importa No importa Me lo complican Acá Como verán Acá En estos mundos Estoy sufriendo Más todavía Son más difíciles Porque bueno Este mundo Como que te ponen A prueba Ahora voy a guardar Sí Como que en estos mundos Te ponen a prueba Tus habilidades Plataformeras Ay Y por eso Me lo hacen más Difícil Ay Tengo que usar Save States Por eso Cuidado Bien Estoy cerca Bien 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 lo pasé Ahí está Pude pasar El mundo A A pesar de que me costó Bueno Igual los Save States Me salvan En este Juego Eso es lo bueno Ahora pasamos Al mundo B A ver Cómo me irá Él ganó una vida Por monedas Ahora estamos en una Un nivel de pradera Así A ver qué tenemos aquí A monedas Bien Vamos a seguir Bien Un champiñón Lo peor de todo Es que él todavía No pude conseguir A Mario de Fuego En este juego Qué lástima La verdad Está yendo Muy bien Hay una planta Vamos a subir O al bonus De monedas Bueno Por el momento En estos niveles Comienzan así Normalitos Y después Se van poniendo Más complicados Este bonus Es el mismo Que vi Ay Nunca llevo A agarrar Esas monedas Pero bueno No importa Y ahora Creo que avance Un poco Ah La estrella Bien A ver Un champiñón Un champiñón venenoso No Saltó Bien Lo pasé Y no me golpearon Encima en este nivel Lo hice bastante bien Sin safe states Bien B2 Nivel B2 Ahora divino Que viene Un nivel acuático No podía faltar Pero uno totalmente nuevo Eso sí Un nivel Uy Esto nos pone en Cupa trupas Que nadan bajo el agua Bueno no nadan Saltan Caminan Como siempre Además de ponernos A los bloopers Y a los chip chips Estos Nos ponen Cupa trupas En este nivel Hasta los para trupas Vamos Vida por monedas Bien Muy bien Hay una barrera de fuego Encima Para mi que los que programaron Este juego difícil Si Para mi que Tuvieron ideas muy locas Para poner enemigos Los enemigos Que hay en la En la superficie Debajo del agua Eso es medio raro Pero bueno B3 Ahora Uy Otro nivel En las alturas Ay Ya Empecé mal Bueno Los save states Estoy usando save states Porque la verdad No quiero perder Todas mis vidas Por eso A ver Bien Por fin Mario de fuego Por fin Uy Y ahora Esperen Ahí está Uso save states Por las dudas Ah y tenemos Un nivel lleno De trampolines De estos Que nos impulsan Ujú Bien A ver ahora Nos van disparando Podemos esquivar Los bilbalas Estos Mientras Vamos saltando Uy Ay Llegué Nos faltaba Casi nada Llega El castillo A ver ahora Uy Este castillo Debe ser más complicado Que el Que el anterior O no Creo que no Creo que no Acá me tengo que agachar Así Tengo que hacer Que Mario atravese Las paredes Uy Esperen Bueno Este castillo No es un laberinto Por suerte No nos ponen Un laberinto Así que No se preocupen Por el que camino Vayan Van a llegar Ven Van a llegar Al final Así que No se preocupen Bien 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 Y llegué Con Mario De fuego Y no me tocaron En este castillo Muy bien Pasé ya La mitad De los mundos Extra Ahora me quedan Ocho niveles Más Para terminar Ahora Mundo C Estamos Estamos Con Mario De fuego Tomá Uy Ponen siempre Champiñones Venenosos Que molestos Uy Casi Tomá Una capa Tengo que hacer así Agacharme Saltar agachando Agachado Uy Casi Casi me tocaba Uy Cuidado Cuidado Tomá Estas plantas Pirañas Rosas Son más agresivas Y encima Las que Encima Las que son Así Las que salen De las tuberías De arriba No importa Si estás debajo Te van a molestar Igual Eso es lo peor Y pauso Por el lag Ahí está Vamos Que llego Si llego Bien Sin problemas Ahora el nivel C2 Ahora Un nivel Ay Ay Volvió a cargar Porque no quería Perder la flor de fuego Por eso Más que nada Ahí está Olé Hacemos un nivel Todo de saltar Uy Ahí tengo una flor de fuego Ey Esta Este segmento Me suena Un poco Me suena al nivel 4-3 Fue inspirado Pero me disparan Mil balas Ay Me ponen la bandera Al final Tiene un pequeño segmento Del nivel 4-3 Usaron en este nivel Que raro Ahora C3 Este nivel Es el mismo El nivel 7-3 Pero Ah Pero te ponen Más enemigos Por ejemplo Un Lakitu Nos ponen Mientras vamos Usando los trampolines Hay Koopa Troopas También Uy Ponen un Lakitus Como enemigos Es el mismo nivel Pero bueno Lo voy a poder pasar Si Lo voy a pasar Uy No No llegué Me pasé No No vamos otra vez Me pasé el trampolino Creo que no estaba No sé ¿Qué pasó? Voy a pasar rápido No tiene que aparecer Uy Lo maté al Lakitu Bien Ahora Ah Qué raro Ah Porque no Pero Antes no estaba Qué raro Apareció Para mí que fue Un error Un glitch Un No sé Para mí que fue un glitch Se glitché A veces Ah Vaya Me está costando Esto Tengo que hacerlo De vuelta Si este nivel Es más difícil Que el Que el anterior La verdad Más difícil Que el anterior No Me está costando Este nivel Vamos otra vez Tenía que haber quedado Es que quería pasarlo Un poco más Un poco más Vamos otra vez Difícil Este nivel Ahí está Ahora ya Me estoy poniendo un poco nervioso No lo puedo No lo puedo No lo puedo pasar Otra vez No apareció No Qué le pasa al juego Que no quiere Que no quiere aparecer No quiere dejarme pasar Vamos 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 a ver A ver Una vez. Con Mario chiquito. Vamos a intentarlo. O tal vez creo que tengo que tocar todos los trampolines. Si no me equivoco. Ay. Vamos otra vez. Este nivel. Está haciendo sufrir. Más que el primero. Bien. Ahí está. Ahí está. A ver. Ahora sí. Voy a usar save states. Los tengo que pasar. Este nivel. Ahí está. Sí. Tengo que tocar todos los trampolines. Si no, no aparece. Ya entendí. Por eso no aparecía. Ya me di cuenta. Ahora sí. Ahora sí lo voy a pasar. Este nivel. Ay. Encima con esta corriente de viento. Es difícil. Este nivel. Vamos. Sí, llego, 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 llego. Eh, llegué. Sí, pauso por el lag. Por eso, recuerden. Así que por si no se quejen. Uy. Bueno, ya se fue la corriente de viento. Ah, ya está. Uf. Después de mucho sufrir. En este nivel lo pude pasar. Por suerte. Menos mal. C4. Ah, este castillo es el mismo del mundo 7. Pero más difícil. Ya que nos ponen más barreras de fuego. Nos ponen... Entre otras cosas. Que me van a hacer... La vida imposible. En este nivel. Así que voy a intentar pasarlo. A ver. Vamos. Eh, miren. Una vida, eh. Gané. Ah, pero en esta versión. En este nivel me ponen... Estos bloques. Que como que me quieren obligar a perder el power up. Mirá que... Que tramposo es este nivel. Más tramposo. Me lo hacen para obligarme a pasarlo sin power ups. Por eso. Pero bueno. Ya lo pasé. Por suerte lo pude pasar. En este mundo. Pero ahora... No tengo que bajar... Los brazos porque... Se viene el último mundo. El mundo de... El mundo de... Ahora... Ah, y empezamos con estos hermanos martillos molestos. Empezamos el mundo. Bien. Empezamos bien. No, no, champiñón venenoso no. Por favor, quiero un champiñón. Por favor. No me quieren dar un champiñón. Un juego. Estos champiñones venenosos me ponen. Si el juego se hace más tramposo. En este mundo. Otra vez. Lo tengo que hacer. Si lo hago esto de los safe states para no... ¡Oh! ¡Mierda! Lo hacía para... Hago estos safe states para no... Para no tener que perder todas las vidas. Por las dudas. Por las dudas. Uy, ole. Bien. A ver. Espera. A ver. Me voy bien ahí. Pensé que... No estaba grabando. Ay. Menos mal. Le pego un susto. Bueno. Sigamos. Estoy ahora en el mundo... D2. Ay, ay, ay. Empezamos mal ya. Estoy sufriendo cada vez más en este... Nivel. Este mundo. Mundo D es el más complicado. De los mundos extras. Este segmento del mundo 5. Bueno. Igual voy bastante bien. Voy... Sin problemas. Ay. 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 Ese salto. Como es que llevo... Ah, no llevo desde aquí. No. Así. Bueno. Así. Uy. El salto. El último... Ese salto es difícil. Terminas este nivel con un salto difícil encima. Con ese trampolín. Bueno. Ahora nivel... De 3. Es un champiñón. Bien. Por suerte. Ponen un champiñón. Ay. Y encima... Me ponen estos hermanos martillo. Uy. Casi. A ver si lo puedo pasar. Vamos. Ay. Ay, ay, ay. Me está costando. Vamos. Ay, ay, ay. Olé. Ah, bien. Llegué. Ay, una vida. Ah, porque el truco lo que tienen que hacer es que si se pasan el nivel con un total de 11, 22, 33. Bueno, como tenía 66 monedas y llegué con un tiempo que termina en 6, ahí me dieron una vida. Por eso. Acá llegamos al último castillo. Ay. Ay, me había olvidado de eso. Esa barrera de fuego. Empezamos el castillo, el último, pero con el mismo nivel, pero acá tenemos que seguir de largo. No sigan... No entren por la tubería esa, tienen que ir por donde estoy yendo, así que no se preocupen. No se preocupen si... No se preocupen si siguen por otro camino. Ay, ya. Me está costando. ¿Qué tal? Estamos en un castillo. Ay, ya. Encima salimos a unas praderas. Uy, encima no puedo pasar. Dos hermanos martillo. Este hermano martillo no me deja. Bien. Este castillo es más difícil, incluso más difícil que el del mundo 8. Encima. Bien. Aparte bajo tierra. Estamos ahora. Bien. Bien, pasamos ahora, sí, a la recta final y aparece el otro Bowser. Ah, ya. Por querer golpear los bloques, pero bueno, me voy a escapar. Creo, si puedo. Ay, ay. Encima me persigue. Ese Bowser falso me persigue. Ese maldito. Me persigue. Corre, corre, corre. Bien, champiñón. Bien, 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 bien. Me persigue encima. Aunque. Me ponen. Ay, un hermano martillo molesto. Bien. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. Vamos que se puede. Vamos que puedo. Llego, llego, llego. Uy. Llego. Sí. Por fin. Llegué. Lo pasé. Bien. Sí, lo pasé. Encima con Mario Grande. Muy bien. Y ahí está. Rescatamos a la princesa Peach. Otra vez en los mundos extra. Y tenemos el final de siempre. Nos dan 100.000 puntos. Por haberla rescatado. Gracias, Mario. Sí. Tenemos este final. Bueno. Otra vez. Que supera el del primer juego. Bueno, para la época. A pesar de que, bueno, solo los japoneses que pudieron pasar el juego en esa época, solo lo pudieron ver ellos, los japoneses. Porque este juego no salió de Japón en su época. Por eso. Bueno, y ya está. Se acabó. Super Mario Heroes de Lost Levels. Terminamos los mundos extra. A, B, C y D. Bueno, y acá volvemos a la pantalla del título. No tenemos más niveles extra. Ya se acabó el juego. Bueno, gente. Esto ha sido Super Mario Heroes de Lost Levels. Ahora sí. Espero que les haya gustado este juego. Y nos vemos en el próximo que haga. Que a ver si va a ser otro juego. Y bueno. Y más adelante posiblemente suba algún Mario. No sé. El Super Mario World. Y los remakes de los juegos de Mario de la NES. En Super Mario All Stars. De Super Nintendo. Tengo pensado subir. Pero bueno. Ya van. Ya lo voy a pensar cuando voy a hacerlo. Pero bueno, gente. Nos vemos. Pásenla bien. Chau. Chau.